El tiempo que pasamos juntos Todo el tiempo mamá está súper contenta con los precios imbatibles de DUNSA Televisor LED Samsung 32 pulgadas a $5,990 Lavadora de ropa wheel por 30 libras 11 ciclos a $7,990 Ropero dos puertas color cherry a $2,990 Secadora y plancha de cabello 13M de Conair a $790 cada una Celular Femblay Duos 4G a $2,399 cada uno Ven con mamá y alégrale sus días DUNSA, lo mejor para mamá DUNSA, lo mejor para mamá y alégrale sus días